Hola que tal a todos soy Ragamex y hoy pues tenemos un nuevo episodio de adiciones a la colección ya saben la sección digamos principal del canal y pues bueno en esta ocasión les voy a mostrar una parte de hecho este video lo voy a dividir digamos como que en tres partes porque son varios juegos se trata de un lote que conseguí hace ya bastante bastante tiempo es de los pendientes que han quedado digamos en la fila de adiciones a la colección este lote me costó 2200 pesos que son aproximadamente unos 112 dólares con 65 centavos más o menos al tipo de cambio de la fecha en la que los compré en promedio digamos por juego vinieron quedando como en 137 pesos que en dólares pues serían aproximadamente unos 7 dólares con 4 centavos por ahí más o menos al cambio de cuando los conseguí y como les decía como se trata de 16 juegos voy a dividirlo digamos en tres partes en este episodio vamos a ver digamos 6 juegos y en los siguientes vamos a estar viendo 5 juegos en el siguiente video y otros 5 juegos en el siguiente video de adiciones a la colección poquito a poco vamos a irlos mostrando para que tampoco se alargue tanto un solo video les comento también el precio de referencia para que más o menos tengan una idea porque hay juegos variados desde juegos que normalmente son más caros que ese promedio de lo que me costaron todos hasta juegos que digamos están en su precio o me costaron un poquito más caro porque son juegos relativamente económicos de los que nadie quiere pero ya saben que yo aquí adopto a todos los juegos que pueda para la colección del Super Nintendo porque estoy intentando y por todo ya les había dicho que pues no sé cuánto tiempo me vaya a llevar pero con muchísimo gusto vamos agregando todos los juegos a la colección y que posteriormente los estaremos jugando en algún momento ya sea en el Random Game Time o en un live directamente para probarlo entonces eso vamos a ver hoy así que comenzamos wow pues aquí estamos ahora sí para iniciar con estas adiciones a la colección y el primer juego que les quiero mostrar se trata de este el juego de Sub para Super Nintendo en algún momento hace ya mucho mucho tiempo lo jugué por ahí en el canal en un videíto que hice pero en la versión me parece que fue de Genesis me parece y pues lo estuve jugando en el emulador realmente no tenía todavía el juego digamos físico y pues ahorita aproveché que estaba en este paquete en este pequeño lote de 16 juegos como siempre les voy a dejar por acá el precio que digamos me costó digamos este en lo particular pero pues realmente ya les dije el precio digamos en promedio de todos los juegos entonces el primero que agregamos esta vez a la colección es Sub para el Super Nintendo otro juego que agregamos a la colección se trata de este el de Tommy Moe Winter Extreme y pues bueno este juego se trata básicamente de ir deslizándose en una especie de montaña lo interesante que tiene este juego es que de hecho es uno de los juegos que utiliza ese efecto de rotación que era muy típico del Super Nintendo y también utilizaba lo que es las escalas ¿no? la rotación y escala que era muy característico del Super Nintendo realmente no es un juego que a lo mejor tenga tantos fans pero tampoco está tan malo es un juego algo ágil y si te gustan pues más o menos los temas de invierno de snowboard digamos como el 1080 snowboarding del Nintendo 64 pues bueno esta es una opción digamos un poquito más retro de esa misma temática y pues bueno lo agregamos también con muchísimo gusto a la colección el Winter Street de Tommy Moe otro juego que agrego a la colección y este la verdad es que no me gusta mucho no es mi estilo de juego y sinceramente es un tipo de juego que normalmente son de los que me aburren bastante porque se trata de un simulador pero pues un poquito antigüito porque pues es de la época del Super Nintendo y se trata de este el de Simmer The Living Planet como les decía hace ratito se trata de un juego de tipo simulador podríamos decir que jugamos como que a serbioso o algo así porque la realidad es de que tú empiezas digamos básicamente en un planeta que pues es el planeta tierra con los animales y con la tierra en los orígenes del universo y pues bueno básicamente se trata de ir haciendo pues ciertas acciones para ir preparando el terreno ir pues cuidando ahí a los animales que estaban básicamente se trata de ir tomando decisiones para ir evolucionando pues en el aspecto de la tierra y de los animales y pues ir pasando sobre las distintas eras que han sucedido o que han habido en la historia de la tierra y pues básicamente es un juego en donde tienes que tomar decisiones tienes que ir evolucionando pues todo lo que es la vida en el planeta cuidando después que todo lo que vaya que todas las decisiones que vayan tomando pues hagan que vaya tu ahora sí que tu planeta en buen camino no es un juego la verdad algo medio raro medio distinto en cuanto a la temática que tiene no es un juego que me guste mucho la verdad pero pues bueno es un simulador también no muy común así que pues me dio mucho gusto encontrarlo y de hecho es uno de los juegos que no veo muy a menudo y por eso también aproveché para agregarlo a la colección de hecho fue prácticamente segunda vez que lo veía por allá y pues bueno aprovechen para agregarlo a la colección del Super Nintendo entonces Simmer The Living Planet otro que agrego a la colección y este en algún momento ya lo tenía de hecho digamos que no se puede contar como uno más para la colección porque ya lo tenía pero en algún momento pues me deshice de él porque pues estaba algo dañada la etiqueta y pues lo vendí por allá barato y pues me quedé sin él y dije voy a esperarme a conseguirme uno un poquito mejor y aunque no está en muy buenas condiciones digo está mejor que el que ya tenía anteriormente y pues se trata de este el de NBA Jam Tournament Edition para el Super Nintendo y pues bueno este juego la verdad es que está fabuloso actualmente si tengo el NBA normal el primero que salió y posteriormente salió este que es el Tournament Edition es muy parecido obviamente al arcade que originalmente salió de este juego y pues es un juego de básquetbol obviamente pero muy muy ágil con buenos brincos buenos pases la verdad es que es un juego en el que se viciaba mucho hace muchos años en las arcades y pues es un juego que si me gusta si me gusta algo aunque obviamente el atractivo de este juego pues es echárselo pues ahí en el multiplayer pero pues bueno tenía pendiente de recuperar este título para la colección porque como les decía me había desecho de él porque de hecho el que tenía prácticamente la etiqueta estaba estaba rota y pues ahorita pues ya lo tengo con una etiqueta pues un poquito mejor aunque esté un poquito desgastada realmente pues está mejor que el que ya tenía y lo agregó de nuevo otra vez con mucho gusto a la colección del Super Nintendo el penúltimo juego que agregamos esta vez en este episodio de adiciones a la colección se trata de este el de Mighty Max y pues este realmente se trata de un juego plataformero algo dinámico algo ágil pero la realidad es que la movilidad no está tan buena no es un juego pues muy bueno de plataformas hay muchísimos de plataformas para el Super Nintendo pero este la realidad es que no es uno de los muy muy buenos pero pues igual es un juego que tenía muy pendiente de hecho siempre me ha gustado el arte ya ven que de repente pues salió ahí una caricatura de todo esto y pues bueno lo tenía muy pendiente para agregarlo a la colección pero pues siempre me había tocado pues verlo algo caro o muy dañado y pues bueno ahorita la verdad es que si me salió pues algo barato y pues lo agrego también con muchísimo gusto a la colección del Super Nintendo el último que vemos en este episodio de adiciones a la colección en este episodio express de adiciones a la colección se trata de un juego que realmente les puedo decir que no es nada bueno también se trata de un plataformero pero este está basado en una película digamos que noventera que yo en su momento si veía bastante pero más que nada por la animación que tenía porque era una de esas películas digamos mezcladas entre actores reales y animación más o menos como el estilo de Roger Rabbit pero bueno se trata de este el de Cool World para el Super Nintendo y déjenme decirles que realmente de la película que les hablaba hace un momentito del que desprende precisamente este juego hoy ahora últimamente la vi otra vez y la verdad que terrible película pero antes a mí me llamaba mucho la atención pues por la animación que tenía pero realmente la película es así como que unos temas de ahí muy relacionados con sexo todo el tiempo pero pues bueno la realidad es de que en su momento me divertían los dibujitos y pues me quedé con el pendiente de alguna vez jugar el juego de hecho este nunca lo jugué nunca jugué el juego para Super Nintendo ni para el NES que de hecho en el NES es un juego incluso más raro el de Super Nintendo no es tan raro es uno de los digamos normalitos pero en el Nintendo en el NES original si es un juego que suele ser algo raro y un poquito caro pero pues bueno al menos ya tengo la versión de Super Nintendo que es un plataformero pues más o menos tiene varios efectos digamos de escala y todo y pues básicamente te va llevando pues en los mismos escenarios que la película que como les diga no realmente no es una película que recomiende mucho digo hoy en día pues como curiosidad está bien pero la realidad es que no no es muy buena película con respecto al juego tampoco resultó pues muy bueno que digamos no pero bueno lo agregamos con muchísimo gusto el Cool War para el Super Nintendo a la colección pues bueno gamers por hoy esto ha sido todo ya ven un video rapidito porque son varios juegos en este lote y después más adelante voy a ir sacando los siguientes episodios con los demás juegos de este lote que lo voy a conseguir que en total son 16 juegos en esta ocasión vimos 6 en los siguientes vamos a ver 5 y 5 y pues con eso vamos a irlo cerrando pero por el momento ya tenemos este episodio de adiciones a la colección con esta primera parte y pues también aprovecho para comentarles que hay otros juegos en este mismo lote que valieron un poquito más la pena por el precio a lo mejor en una primera instancia pues por el precio de todo el lote pues pudiera parecer algo caro pero hay por allá 2 o 3 jueguitos que la verdad valieron mucho la pena conseguirlos en este lote y al tenerlos en promedio pues bueno valió muchísimo la pena haberlo comprado todo entonces como siempre les digo muchísimas gracias a todos por verme por escucharme y como siempre nos vemos en el próximo video un grandísimo grandísimo saludo a todos nos vemos en el próximo video no no Gracias por ver el video.